Recupera la zona de playoff, pero ojo porque si no lo hace, pasaría toda la semana y las semanas en La Coruña. Son muy largas, fuera de puesto. La primera pelota la juega el equipo blanco. Sale Rafa Marín, ahí está el central, como suelen hacer los buenos entrenadores. La estructura en Mérida, aunque en Mérida el Castilla no hizo un buen partido. Acabó empatando en el 80. Raúl González Blanco, más o menos lo mismo que en el de Óscar Cano. Se autorizó a los jugadores que allí competían, a que pudieran salir a otros lugares. Y lo que hizo Gorto con Vinicius Tobías, el esférico viene para Rafa Marín. Ahí está el central jugando para esperar la bola. Arribas, el esférico viene para el círculo central para que la toque Rafa. De Oli, entre la 18-19 y la 19-20. Segunda temporada en el Depo. Quería mandar la bola a Vinny, no la tiene 21. Álvaro Martín, tiene 21 Sergio Arriba, 20 Rafa Marín, 18 Edgar Puyol, 18 Vinicius Tobías. Casa frente al San Fernando. Pero otra vez las cosas cuesta arriba para el Depor con cambio de entrenador incluido. Balón al fondo, viene Svensson. Este Max Svensson, cedido por el Español, que en el pasado jugó 26 partidos con su equipo. Ya jugó la temporada pasada 10 partidos con el primer equipo, dos de ellos de Liga de Campeones. Ataca el Depor, balón por la derecha, al fondo para Antoñito. Se tira. Balón Martín, recupera el Depor, balón de Quiles, Quiles se la afrontó para Rubén. Rubén de primera, buscaba Quiles en la pared, se la queda Villares, la juega para Rubén. Balón interior, a la forma deportiva de la Coruña 0. El avance es largo para Antoñito, que la va a colgar de primera. Primer palo, la buscaba Quiles, acompañando en la cobertura la bola para Edgar. Edgar la va a jugar con Rafa Marín. Y ahí está el de Guadajoz, el sevillano. Avanzando metros, el central. Ahora es el Castilla el que no encuentra una grieta. Castilla el que tiene prisa ahora. Si tienen que ir tocando los centrales, sin las prisas. Aparece Mario. Soriano a la derecha para Rubén. Rubén a la frontal, la pared es buenísima para Soriano. El partido es precioso. Ataca uno, ataca el otro. Los dos quieren el balón. Camino del 27. Juega el Castilla. Sale Rafa Marín, que hace un recorte ante la presión de Esbenso. Villares en corto. Qué bien lo ha hecho ahora Rubén otra vez para Antoñito. Sufriendo mucho el lateral del Real Madrid. La pelota al fondo. Por la otra. Salen los centrales. La bola para Rafa Marín. Va Alberto Quiles. Al fondo para Antoñito. Antoñito con su par. Le recorta hacia fuera para meter el centro. La juega el primer palo. Quiles. Esclara aquí en directo el desplazamiento con la mano del jugador del Castilla. Creo que es Pablo Ramón que le empuja. Y claro, sale volando Mario, como no puede ser de otra manera. Hacia la línea de lateral donde aparece Pablo Ramón. En línea con el gol. Que es la toma que utiliza Alvar, por ejemplo. Gol de Álvaro Martín. ¿Qué digo? Gol. El golazo de Álvaro Martín para el 1-0. Va Esbenso. Esbenso al fondo. A la carrera de extremo. Leta. Que no se complica la vida. Que tiene también la experiencia de medio centro. Después el tiro de falta al borde del descanso. Puede haber jugada peligrosa. Viene Rubén. Rubén con Quiles. Quiles recorta a la frontal buscando a Mario. Mario va a abrir a la derecha. Se incorpora Antoñito. Finalmente la cuelga. Él. Pelota. El 52. Tocando la bola Quiles. Quiles amado en el disparo. La mete interior. Buenísima para Mario. Ahí está Soriano. Intenta llegar al fondo. Cae. Dice que no hay nada al colegiado. Reclama pero poco Mario. De Quiles. Controla. No. No. No porque se está caiendo. Ataca el deporte. Balón a la frontal para Soriano. Se da la vuelta. Soriano a la izquierda. Para la aparición de Carrero. Segundo palo. La pelota muerta. Lazo del área. La vuelve a meter para adentro. Intenta encontrar a la Quiles para Mario. Que se ha marchado Olave. Le hemos visto salir. Para dar paso a Isi Gómez. Este cambio está clarísimo. Para la ofensiva del Castilla. Mientras la intenta ganar el que no la tiene. Balón largo del Deportivo de La Coruña. Con 11 contra 11. Porque estaba complicado. Está ahora mismo moviéndose el cuadro técnico del Deportivo. Ahí vemos a Cano del campo. Con uno más el Castilla. Ahora quiere tocar. Hacer rodar la bola de lado a lado. Aparecía Peter. El esférico se lo va a quedar en el círculo central para el cambio de orientación del juego. Para Vinicius Tobías. Qué bien recibe. Qué bien la pincha. Ojo al centro. Buscando segundo de juego. Con lo cual se queda el Deport. Con un solo hombre en el medio. Que fíjense. Hay cuatro. Sí. Efectivamente ha bajado al centro del campo. Esta nueva disposición táctica. Y con un Castilla que va a favor de obra. Que tiene calidad para guardar el balón. El 75. Ojo a la falta. Es para el Castilla. El balón central. Segundo palo. Lateral derecho. Cedido por el Shakhtar Donest. Malas noticias para el Deportivo. Que están perdiendo con uno menos. Muy sólido de momento del Castilla. Ante uno de los grandes aspirantes. En la... Nuestros compañeros en realización. Hemos podido ver lo que realmente ha ocurrido. Pelota es para el Castilla. 79 y medio. Doble canazo que tenía antes de la lesión. Estaba en un nivel magnífico. El atacante. Pelota la viene para Ian Macay. Que vuelca el esférico en largo. Juega para su portero. Para el Castilla. Jugando en el 82. Ahí está en la izquierda. Pablo Ramón. El lateral izquierdo. Muy protagonista en la primera parte. Porque suyo fue el remate del gol fantasma. Pelota para Dottor. Dentro del área. ¡Qué parado! El partido está loco. El partido está loco. Deja muchos espacios. Lo ha aparecido Ian Macay gigante para evitarlo. Ahí se marcha. Ahí sí que un auto pase maravilloso. ¡Ojo a la jugada de peligro! Y tiene para Kuki. Salazar para el gol. De Mario Soriano. Jugando el Depor. Víctor Narro. Al que queda el balón en la frontal. Ahí aparece Rubén para rematar.